Hola a todos, soy Adela de Cupones para Comida. Aquí les traigo las mejores ofertas para Walgreens. Estas compras comienzan octubre 12 y se terminan octubre 18. Para comenzar vamos a tener este cupón. Cuando gastamos 25 nos van a regresar 5 mil puntos que equivalen a 5 dólares. Este cupón lo podemos usar desde octubre 12 hasta octubre 14. Los enjuague vocal CREES están a 3 por 9 y si compramos 3 nos van a dar una catalinada 3. Así es que vamos a comprar 3 y entre nos sale a pagar 9. Para esta compra tenemos cupones de 1.50 así es que vamos a utilizar 3 cupones de 1.50. Los cupones están en el P&G septiembre 28. Nosotros estaríamos pagando después de los cupones 4.50 y nos van a dar una catalinada 3. Esta compra nos saldrá al final a 50 centavos cada uno. Las servilletas Scott están a 4.99. Para estas servilletas Scott tenemos un cupón de Walgreens de 1 dólar y también tenemos un cupón manufacturero printable de 55 centavos. El cupón de Walgreens está en el libro del mes de octubre así es que vamos a usar este cupón y también vamos a usar un cupón printable de 55 centavos. Así es que nosotros estaríamos pagando por esta compra después de los cupones 3.44. Estas vitaminas están a 4.99. Para estas vitaminas tenemos un cupón printable de 3 dólar. Al final nos saldrá a pagar después del cupón a 1.99. Los scrubbing bobo están a 2.6 y si compramos 2 nos van a dar una catalina de 1 dólar. Para estos scrubbing bobo tenemos cupones printable de 1 dólar así es que vamos a usar dos cupones printable. Así es que nosotros estaríamos pagando 4 y nos van a regresar una catalina de 1 dólar. Estos scrubbing bobo nos saldrá a pagar al final a 1.50 cada uno. Estas bolsas de gomita Jaribo están a 99 centavos. Para este tenemos un cupón printable de 30 centavos. Así es que en esta compra vamos a usar un cupón printable de 30 centavos. Al final estaríamos pagando por esta bolsa 69 centavos. Estos botes de oliva están a 99 centavos. Necesitamos darle este cupón a la cajera para que los cobre a 99 centavos. Para este producto tenemos un cupón printable de 1 dólar en la compra de 2. Así es que vamos a usar el cupón de Walgreens y vamos a usar el cupón manufacturero printable. Así es que nosotros estaríamos pagando por cada uno después de los cupones a 49 centavos. Estas aspirinas Bayer están a 1.99 para esta compra va a salir un cupón de 1 dólar. El cupón saldrá en Replon octubre 12. Así es que esta compra nos saldrá al final después del cupón a 99 centavos. Estos productos Listering están a 2.99 y si compramos uno nos van a dar mil puntos que equivale a 1 dólar. Para esta compra tenemos cupón printable de 1 dólar. Así es que vamos a usar este cupón printable de 1 dólar. Nosotros estaríamos pagando después del cupón 1.99 y nos van a regresar 1 dólar en punto. Al final es como que estemos pagando por esta compra después del cupón y después de los puntos a 99 centavos. Estas cajas de chicle están a 2 por 1.50. Para esta compra va a salir un cupón de 1 dólar en la compra de dos cajas. El cupón saldrá en SmartSource octubre 12. Total a pagar después de los cupones será 50 centavos. Cada caja nos saldrá a pagar a 25 centavos. Estas Exedream van a estar en oferta a 2 por 20 a 10 dólares cada caja. Y cuando compramos dos cajas nos van a dar 10 mil puntos que equivalen a 10 dólares. Para esta compra van a salir cupones de 2.50 en la compra de una caja. Los cupones saldrán en SmartSource octubre 12. Así es que en esta compra estaríamos pagando después de los cupones 15. Y nos van a regresar 10 mil puntos que equivalen a 10 dólares. Al final es como que estemos pagando por cada caja a 2.50. Estos desodorantes Michum van a estar a 2.99 y si compramos dos nos van a dar un dólar en punto. Para esta compra van a salir cupones de un dólar. Y también vamos a tener estos jaboncito a 1.99 y si compramos uno nos van a dar una Catalina de un dólar. También vamos a tener en oferta estas pastillas salí. Estas van a estar a 5.99 y si compramos dos nos van a dar dos mil puntos que equivalen a 2 dólares. Para este producto van a salir cupones de 2 dólares. Estos vasitos van a estar a 4 por 1 dólar y los lápices van a estar a 8 por 1 dólar. También les quiero preguntar si les gusta de la forma que estoy realizando los videos de esta semana. Si les gusta déjenme sus comentarios. Gracias a todos yo soy Adela de Cupones para Comida. Bye.